La alerta sísmica, oye, ustedes se enteran cuando ya está el terremoto encima, ¿no? O sea, no les da tiempo ni de salir corriendo ni de angustiarse. ¿Qué pasa con la alerta sísmica? Es también uno de nuestros puntos, pero justo aparte, el día que tembló hace poquito, tuvimos entrevista y justo ese día mencionamos eso, pero cuéntales. Hace cuenta que nos invitaron para la radio y fue como de que ese día, lo más curioso es que día fue el 3 de marzo, que es el día de la audición. Entonces fuimos a, porque nos invitaron para hablar un poco de lo que es la audición, entonces ese día de la audición. Y ese momento de la mañana empezó a sonar la alarma, pero yo no la escuché y tampoco Rafa la escuché. Oye, como que, ay, está sonando el alarma sísmica y entonces ya fui como que bajando, bajando y pues afortunadamente no fue como que lo que no sentimos, no me acuerdo que se sintió. Sí, porque ¿qué crees que es lo que hago cuando suena la alerta sísmica? O sea, no solamente de salvar mi vida, sino hablarle a Rafael por videollamada, porque claro, no le marco por teléfono, evidentemente. Entonces es, corre, saca, bueno, tengo yo una hija, saca a la niña, avísale a todo el mundo que pueda para que bajes y llámale en videollamada a Rafa. O sea, de, va a temblar, está sonando la alarma sísmica, entonces vas bajando las escaleras con el celular, ya sabes, entonces es. Mientras te dura el internet, además. Mientras te dura el internet, claro que todo el mundo está saturando todo y aparte, deja que a ver si te contesta. Claro. O sea, entonces es una frustración. ¿Qué se podría hacer? Porque hace rato también mencionabas, ay, bueno, pues hay una, hay aplicaciones. Sí. Pero las aplicaciones les suenan, les vibra como si les estuviera llegando un mensaje. Y entonces, de todas maneras, no hay nada que les alerte de que realmente hay un peligro.